Bienvenidos a este, you're welcome, oh sorry, welcome to the fourth bimestre, bienvenidos al cuarto bimestre, este bimestre es el más importante chicos, es como que la última oportunidad para esforzarnos, ¿verdad? Para poder de alguna u otra manera mejorar también mis notas para aquellos que están por ahí bajos, ¿no? Y aquellos que lo han hecho bien durante todo el año, pues seguir demostrando lo bien que sigo haciendo, ¿ok? Ok, así que buena suerte, pero más que suerte, buen inicio, porque depende mucho de tu esfuerzo, cómo te vayas, bimestre. Ok, so estamos en el mes purple, ¿no? En el mes morado, en homenaje al Señor de los Milagros, así que yo les he traído acá una oración en English, yes, ok, es una oración pequeñita y lo vamos a utilizar al inicio de todas nuestras clases, no solamente los lunes, sino todas nuestras clases, las que tenemos también el día Wednesday, al inicio, porque solo lo vamos a trabajar en este mes de octubre y nos queda ya dos weeks, dos semanas nada más, ¿ok? Así que en homenaje, obviamente al Señor de los Milagros, y también practicando our English, vamos a utilizar esta oración, ¿ok? Check это почти en el día. Search amacağız, continuamos elcons touchscreen. In the name of the Father, of the Tsung, and the Holy Spirit. Amén. Thank you God for these new days. In my school to work and pray. Please be with me all day long in every story game and song. May all the happy things we do made you, our Father, happy too. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, amen. Ahí los invito a que por favor vayan buscando ustedes el significado, what does mean each phrase, que significa cada una de las frases, y también hay que se lo aprendan, porque así obviamente vamos a practicar tu inglés, ok? Ok, ahí hoy se los voy a colgar, va a estar en el PowerPoint de la semana, y apréndanlo porque a partir de la próxima clase, o Wednesday, los voy a invitar a dos o tres por aula a escucharlos, porque no lo voy a decir yo sola, ok? Sino escucharlos, a que ustedes también lo pongan en práctica en clase. Ok, good morning everybody and welcome a los que se están uniendo. Esta es nuestra oración del mes, en homenaje al Señor de los Milagros, ok? Good. And let's continue with our national eating, ok? Continuamos con nuestro lino nacional, ahora sí le pido a Jesús, Minaya, Luana, Micaela, please. Minaya, Micaela, Luana, Leo, no, please open your microphone, si ustedes me van a ayudar en toda la línea nacional. Minaya, no te veamos más que tu cerquillo, me gustaría que te enfoques tu, tu, your face, su carita, para poder ver, is your singing or no, ah? Ok, bien chicos. Abren sus micrófonos, vamos. Micaela, Luana, Jesús, please open your webcams, abrimos nuestros micrófonos, nuestros micrófonos. ¿Ya está, Minaya? Luana, estoy esperando, ah? Ya está, Minaya, please. Thank you. Ahí está. Bueno, a minute, voy a compartir el audio. Ok, it's ready now. Oh, 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 oh En su ciudad de sostén La bandera vendó mío A los hijos Que se libren Que se libren Avivamos tranquilos Por sus cumbres el sol Que se reflejó En su ciudad de sostén Amén. En la patria le devuelve. La fecha, con los solemnes, en la patria le devuelve. La voz, con los solemnes, en la patria le devuelve. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva, chicos! ¡Viva! 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 ¡Thank you! ¡Gracias! ¡Viva! Por ahí un viva, nomás escuché, creo que de Miss Fanny. ¿Y ustedes? ¡Come on! Ok, Luana, por favor, la próxima canta, ¿ah? Porque no lo he escuchado. A Jesús, hay un poquito. ¡Mis, he cantado! Por partes, porque por otras partes vi el micrófono apagado, ¿ah? Ok, bien. La idea es que participen, chicos. Pronto es muy probable que regresemos el próximo año a la presencialidad. Quizás de una manera diferente. No sabemos, todavía estamos planificando. Pero quizás de alguna u otra forma van a tener que cantar el himno en vivo, ¿no? Entonces, mejor vamos practicando, nos vamos acostumbrando, ¿no? Y vamos familiarizándonos nuevamente con estas rutinas. Ok, guys. So, let's continue now. Let's start. Vamos a empezar our units, our lesson number one. Ok, comenzamos el cuarto bimestre. Y esta es nuestra lección number one. Alexi, a ver, vamos a ver de qué trata. Ok. Ok. Frequency, adverbial of, adverbial of frequency is the same, actually. Ok. Vamos a ver de qué trata, cómo los utilizamos. Ok. El señor no se traduce milagros. Ok. Es el señor de los milagros juntos en Spanish and in English. Ok. Así que no busquen el significado en inglés ni traducirlo porque la frase es exactamente así. Ok. Has that señor de los milagros, let's rebuy, has to run out. Ok. Good. That's our center of interest all this October month. Let's see. What else? And our value. Este mes continúa, por favor, siendo exigencia. Ok. Nuestras obras incidentales de este mes reconocemos a las personas con habilidades diferentes. I am sorry, me pasé. Ok. Como únicas y valiosas en nuestras vidas. Promovemos el trabajo en equipo, respetando la atención a la diversidad. Muy bien, chicos. Hace poco fue el día de... A ver, ¿de qué me dicen? ¿Qué han visto por ahí por las noticias? ¿El día de qué fue? ¿No se acuerdan? Hace poquito. Justamente haciendo referencia a la primera frase. ¿Sí hicieron mal? Ajá, voy a preguntar. No le voy a decir. Voy a preguntar. The next Wednesday. El día miércoles. A ver si se acuerdan. Tiene que ver con este primer item. Reconocemos a las personas con habilidades diferentes como únicas y valiosas en nuestras vidas. A ver, averigüen la semana que justamente ustedes han estado free, libres. Hemos celebrado ahí una fecha. Hemos conmemorado una fecha importante. Ok. ¿En día de la niña? ¿En día de la niña? I'm sorry, Silomar. ¿En día de la niña? ¿De la niña? ¿De la niña? ¿De la niña? No, no, no exacto. A ver, revisen por ahí. Revisen qué tiene que ver aquí con nuestras obras incidentales. Pero ya eso lo voy a dejar para el día un Wednesday. Ahí les pregunto. Ok. Good. Bien. Just to remember some online classroom rules. Be on time. You know, be prepared. Your camera. Es obligatorio que tengas toda la sesión la cámara abierta. Do now eat, dress appropriately, mute your microphone, raise your hand to participate, and enjoy learning. Ok. Good. Bien. En esta lección trabajaremos the three competences, las tres competencias. No, Luana. Bueno, en realidad ha habido muchas celebraciones quizás, ¿no? Pero hay una muy importante que tiene que ver con el tema inclusivo, ¿ya? Ok. Capacidad. Las capacidades correspondientes. ¿Qué más? ¿Y cuál es nuestro goal, our objective, nuestro propósito? Que realicemos oraciones haciendo uso de los adverbios de frecuencia de forma correcta. Ok. Nuestro producto será la elaboración de oraciones. Vamos. Quiero dejar en claro que este bimestre voy a estar muy atenta en tu caligrafía porque voy a pedir trabajos manuscritos. Vamos. También va a estar combinado obviamente con la tecnología Word. En mí puedo utilizar este PowerPoint, ¿no? Ok. Está bien. Pero voy a pedir muchos trabajos en una hoja, en un cuaderno para ver. Después que me subas la foto, voy a ver cómo estás trabajando realmente tu caligrafía, si se entiende lo que escribes o no, tu ortografía. Ok. Tu spelling, en el caso de inglés. Y tu grammar, ¿no? Si realmente utilizas una estructura correcta o no. Así que atentos, chicos. En este bimestre vamos a poner mucho énfasis en eso. What else? Eh, no. Si lo... Ok. So, let's see the next one. Muy bien. Trabajamos, ya sabes, ese es el instrumento de evaluación. Vamos a trabajar los cinco pasos. Engage, explore, explain, elaborate, and evaluate. Hoy solo vamos a... Participa dentro de un diálogo o oración, siendo cuidadoso con su pronunciación. Yes. The second one is completa oraciones con los adverbios de frecuencia de forma correcta. Y también voy a trabajar la parte de explain, ¿no? Comprende y se familiariza con las expresiones, oraciones y preguntas con relación al tema. Aquí nos quedamos, ¿ok? Este... Elaborating, evaluar, y lo hacemos el día Wednesday. Y no se adelanten, por favor. Estoy avisando. Ok. No, Luana Reyes. Tiene que ver con la inclusión, les vengo diciendo. No es un tema religioso. Tiene que ver con la inclusión. Pero averígual el miércoles. Ahorita no... Miss, ¿tiene que ver con este... Un ferial durante la semana de vacaciones? No, no ha sido feriado. Es una fecha conmemorativa, sí. Tiene que ver mucho con las escuelas, con el tema inclusivo, ¿no? Pero no es feriado, no es declarado feriado. Ok. Bien. Let's continue. Ahí les dejo de tarea, Luana, para que la averíben. Bien. Let's see. Bien. Aquí está la oración que ya se les ha propuesto al inicio de clase. We're gonna do it all the classes in the beginning. Ok. Unless it's starting out. Yes. Fue el día del psicólogo, Luana. Pero justamente eso tiene que ver un poquito con esos temas, ¿no? A ver. Bien, chicos. Look at the picture. Ok. And let's see how many people is there. How many people? One, two, three. Luana, how many people... Luana, how many people... Luana, how many people are there? One, two, three, four, five, six. Was that? Um, four. Ok, Valeria. Thank you to let me know. Luana, yes. You told me five, right? Five or six? Are you sure? Just five? Or six? Look at the picture number one. There are six persons. Son... Son... En la primera imagen son cinco personas. Yeah. In the first one, there are five. But in the dialogue, actually, there are six, ¿no? Hay seis. Porque en la cuatro, mira, termina siendo six. Yes, that's right. But in the first picture, there are five. Ok. Bien. And let's gonna see. Vamos a ver de qué trata. Let's listen. Bueno, y en realidad lo vamos a hacer... Lo voy a hacer yo oral. Y luego los voy a invitar a que ustedes también participen. Ok. Ok. Let's see. Ok. What do you want... I'll look at... I'm gonna sign the person who is talking. Ah, voy a señalar a la persona que está hablando. What do you want to do at the weekends? Can we go to the shopping mall? Oh, no. Number two. Can we go to the sports centers? That we always go to the sports center. Can we go to the museum? I don't like museums. We never want to do the same thing. Surprise! I've got tickets for the new field and the cinema at the weekend. Great! Wow! I sense that. So, now you want to do the same thing. Ok. So... Any... Any word? A ver, vamos chicos. Alguna palabra ahí que normalmente no sepas de meaning? Means... What does mean? ¿Qué significa? What does mean? This word in English. Any question about the vocabulary? Everything is clear. What do you want to do at the weekend shopping mall? You know what does mean everything, right? Entienden todo el significado? Yes. De las palabras, no hay ninguna idea es conocida for you. No? It's good? Ok. Good. Give me a lie, ok? Si todo está claro, dame ahí un like. Ya. Vamos. Utilicen sus iconos, chicos. Vamos. A ver, voy a ver cuántos lies. Ajá. No me están poniendo atención, creo, no? Ah, ok. Zamora is paying attention. Mateo Grieve, good. Luana, good. Ok. So that means that everything is clear. Good. Ok. Great. Now I'm going to invite five persons. A ver, para que hablen. I'm going to let you see two. Cielo Mar, please. Cielo Mar, you're going to be mom, ok? Cielo Mar? Yes. You're going to be mom. Ok. Okay, hi, Rattis. Hi, Rattis. You're going to be Leo. Ok. Leo. Ah, who else? Por ahí, a ver. Hmm. Sergio. Sergio, Sergio Malky. Sergio, you're going to be Max. Ok, Sergio. Max. Sergio, me escuchas? Yes? Sergio? Sergio, Sergio Malky, estas o no? Sí, estoy calificando desde ahorita. Hazme saber ahí por el chat si es que tienes algún problema. Bueno, Malky no responde, no está. Creo que dejó su computadora prendida. He decidido tomar desayuno. Ok. Valeria Pumaita. Valeria, please. You're going to be Holly. Ok. Valeria, ¿me escuchas? Valeria. Ah, ya, Valeria. Sí, ahí estás, ¿no? Bien, Valeria, puedes participar, ¿verdad? A ver, abre tu micrófono. Estás respondiéndome en el chat. Quiere decir que estás atenta. Habilita tu micrófono, hija, porque vas a ser Holly. Quiero escuchar. Ok. Fabricio Santa Cruz. Can you hear me? Me escuchas, Fabricio? Ya, Fabricio, tú vas a ser Max, ya, porque creo que tu compañero por ahí no nos escuchó. O ya había dicho alguien que sea Max y me equivocaba ahí. Fabricio? No sé, pero yo, entonces, yo le voy a hacer Max. No, tú vas a hacer Max, porque tu compañero anterior le dije a Leo, ¿no? Estaba llamando a tu compañero, eh, Malgi, que no me contestó, así que vas a hacer tu Max, ¿ya? Y Darwin Sexy va a ser el papá, the dots. O sea, solamente en la última parte, Darwin, ¿ok? Bien, chicos, empezamos. Open your microphones, everybody. I want, ok, the first one, ok. One, two, three. Me hiciste una pregunta. Me hiciste una pregunta. Me hiciste una pregunta por aquí, perdón. Me hiciste una pregunta, yo estoy por si no siguiera. Jairo? Jairo, ese que me está preguntando, es que tiene, Fabricio y Jairo tienen el micrófono abierto, por eso. ¿Cuál de los dos me está preguntando? Jairo, a ti? Jairo. ¿Cuál de los dos me está preguntando? ¿Qué personaje era yo? Ya, no sé. Lo escuché bien. Ah, ya. Jairo, tú eres, este. Tú eres Leo, ¿no? Y tu otro compañero es Max. ok y darwin sexto creo que es el dad el papá ya muy bien chicos empezamos one two three what do you want to do and the winkey ok holy can we go to the shopping mall okay number two amy can we go to the sports centers to the sports centers okay come on number three good good number three come on pretty so one time can we okay i don't like museums we never want to to do this very good number four okay surprise i got tickets for the new film at the cinema at the weekend great good great okay and the next one come on max who is max wow thanks that wow sense that okay finally the mom come on chelamar so now you want to do this something okay okay good yes very good guys very good so look at the look at the dialogue tenemos aquí expresiones donde utilizamos los frecuenciados a ver quién me dice dónde está el frecuenciador a ver cuál es la palabrita aquí que se le llama frecuenciador vamos chicos qué palabra es frecuenciador será what me cuál será el frecuenciador sí sí raise your hand can and can 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 we go close pero no no A ver, ¿somebody else? Frequency adverse. A ver, let's think about it. Thank you. ¿Dónde está? Oh, say you think. No, no, no. Ok, miren, el frequency adverse son estas palabritas. Always. ¿Cuál más? Never. Por acá creo que solamente nos han nombrado tres nada más. A ver, o dos. A ver, what do you say in the week? Oh, no. Tenemos always, tenemos never. Creo que son las únicas que tenemos. Always and never. ¿Y qué significa always? A ver, ¿qué significará always? What does it mean? Siempre. Siempre, that's right. Y never, never. What does it mean never? Nunca. Nunca. That's correct. That's correct. Nunca. Entonces, cuando yo hablo de adverbios de frecuencia, frequency adverse, me refiero a esas palabras que dicen qué tan frecuente hago una actividad. Oh, no. Always, siempre, ¿no? Ah, yo siempre llego temprano. I always arrive ill. Yo nunca como comida chatarra. I never eat fast foods, ¿no? No. Esas palabritas que me ayudan a decir qué tan frecuente hago una actividad. Chicos, se llaman frequency adverse. Means, ¿hay más frequency adverse? Of course. Hay muchos más. Ok, so let's see. For example, you have always, never, que ya lo hemos visto y tenemos sometimes. What does it mean sometimes? ¿Qué significa sometimes? A ver. What does it mean sometimes? A veces. A veces. A veces. Sometimes. Right? Ok. Y hay más, ¿no? Pero a ver, vamos viendo estas formulas. A ver, dice, Billy, never or always look at the picture and look at the ticks, ¿no? ¿Qué significan los ticks? Two ticks, always. One tip, sometimes. Una X, that means never. A ver, Ariana, complete the number. The number one is complete. You're going to complete number four. Number two, I'm sorry. For example, Billy, always, right? Always write his bite to school. What about number two, Ariana? They. Es la X, ¿por qué no están viendo la televisión? No están hablando. Yes. They never or they sometimes. They never. They never, they never watch TV. Además, por la X también, ¿no? Good, Ariana, right? Ariana. Okay, let me see. Let me ask you. Okay, Fabián Pérez, come on. Number three. Don't sometimes or don't always take photos? Don't always take photos. Very good. Always? Always? Do you see just one tick? Always, 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 always. Always or sometimes? Sometimes or always? Always. Mira acá los ticks. Los ticks son los checks, ¿no? Estos que existen aquí abajo. ¿Qué dices si es un one check? ¿Qué sería? A ver. Sometimes. 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 Ahora sí, amigo, ¿ah? No está atento ahí, ¿ah? Sometimes, ¿no? Oh, good. Me salió ahí mi muy muy grandazo ahí, pero es sometimes. Don't sometimes take photos. Okay, Pérez. Thank you. Okay, the next one. Number four. Let me see to Valentina. Valentina. Mom sometimes or never listens to music? Valentina. Sometimes or never? Never. 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 ¿Estás escuchando música? Yeah. Pero te estoy preguntando que completas la oración, Valentina. Mom sometimes or never listens music. ¿Qué debo completar? A ver. Sometimes or never, Valentina. Sometimes. Sometimes. Sometimes, ¿no? Porque mira, acá desde un inicio les estoy diciendo, chicos. Los que tienen dos chefs son always. Los que tienen un chef, sometimes. Y los que tienen una X, never. Okay. Valentina, ¿tu apellido cuál es, hija? Puma. Puma. Okay. Es que por ahí hay otra Valentina. Very good, guys. So, you don't know. Always. Sometimes. Never. Miss, hay más. Por supuesto que hay más. Okay. Pero esto lo vamos a ver con paciencia ya la próxima clase porque ahorita nos hemos quedado sin time. Sin tiempo. Así que ahí nos vamos a quedar. A ver, déjenme. Ya, bueno. Que igualito dejando de compartir lo voy a borrar. Ya. Ahí nos quedamos. En la clase de to date. Y vamos, abrimos, por favor, nuestro, nuestro book. Chicos, rapidito. Abrimos nuestro libro. Okay, Valeria. Thank you to let me know. Ya te había puesto C en clase, ¿ah? Okay. A Pumaita. Valeria Pumaita. Okay. So, let's see. Abrimos nuestro libro rapidito que nos queda just one some minutes. Es probable que de repente les deje algo para que vayan avanzando porque no nos queda muy cortito el tiempo del book, ¿ya? Okay, let's see. En cuanto a my books, books, books. Okay, nos quedamos on the page. En la página. En la página. Pace on 6, no. 3131, ¿verdad? On the page 31. So, like, see. vamos a la página 30 ahí nos hemos quedado aquí nos quedamos les voy a indicar que van a hacer para que ustedes puedan avanzar los solos primero dice tenemos que cortar ahí unos good outs vayan por favor a buscarlos con el número de la página 31 y luego vamos a corresponder estas preguntas con esos good outs no dice last year el año pasado weren't the boys happy estaban los niños felices weren't the girls happy was the boat orange era el bote anaranjado orange was it sunny era soleado ok a ver busquemos las respuestas por favor vayan a los recortables vayan cortando por favor los cuadraditos ok la página 31 31 no 31 31 31 ok aquí está ya aquí está entonces ustedes tienen que pegarla mejor la respuesta yo les voy a ayudar ahí con algunos pero ustedes también tienen que hacerlo solos si no mejor le pongo al libro Miss Guadalupe ya a ver si dice were the boys happy aquí sería yes sorry yes they were very good quien fue quien fue para ponerle ahí sus puntitos extras si me ayudó si me ayudó yo me dije ya Velázquez no ok Velázquez good Velázquez good ok yes they were very good ok in the number two a ver were the girls happy were the girls happy a ver quien me dice la respuesta no they weren't they weren't no they weren't ustedes tienen que buscar los recortables y ponerlos ahí donde corres no they weren't quien fue quien me dijo la respuesta Juana ok Leo good very good ok la number three a ver was the boat orange was the boat orange yes yes it was amora very good yes it was no yes sorry no it wasn't no porque no es anaranjado no it wasn't city y el number four was it funny ya no lo voy a escribir number four was it sunny no it wasn't good very good hay ustedes por favor terminenlo de pegar donde corresponde y en la número cuatro que vamos a chicos si se acaba el zoom volvemos a ingresar para llamar asistencia nada más todos a everybody ya que no ingresa no le pongo asistencia ok ok in the number four ok el último mientras que se corta voy explicando porque lo van a hacer solos dice look and write questions ustedes van a escribir aquí seis preguntas con where y con was aquí ok for example no was the weather o was it no was it clovey ahí ya les estoy poniendo la primera was it clovey in the montes no are where they no estuvieron ellos where no no